Hola a todos, bienvenidos a este webinar organizado por el Centro de Learning de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Mi nombre es Gustavo Beltrami y hoy los voy a acompañar con este webinar acerca de la videoconferencia como entorno enriquecido de aprendizaje. Los esperamos, bienvenidos y en cinco minutos comenzamos. Veo ya que hay algunos comentarios. Tened en cuenta que van a poder ir escribiendo vuestras preguntas a partir del ícono que dice preguntas y respuestas. Vamos a estar encantados de ir respondiendo algunas. Así que bienvenidos a todos, gracias y en un par de minutos comenzamos ya con la charla. Vamos a esperar cinco minutitos de gracia, como se dice normalmente. Bienvenidos. Mientras tanto, el que quiera, por favor, irme escribiendo de dónde asisten, de qué provincia, de qué país, para que nosotros también los vayamos conociendo y teniendo información. Recordar los que quieran a partir de preguntas y respuestas. Acá tenemos a Valeria desde Cañada, Rosquín, Santa Fe. Bienvenida. Miriam desde Buenos Aires, desde Tigre. Bienvenida. Claudia desde Chubut. Bienvenido. Gente de Mendoza, gente de La Matanza. Más gente de Chubut. Creo que tenemos de varias provincias. De Cava, de Tres Arroyos. Puerto Deseado, Santa Cruz. Bienvenido. Mendoza, también tenemos a Verónica. Río Negro, El Bolsón. Martín. Desde Martín Coronado, Graciela. Desde Tucumán, también Adriana. Nos saluda. Gracias a todos. Desde Mar del Plata. Adriana. Yo era de Mar del Plata. Gracias por estar allí. De Quilmes, Beatriz. Bienvenidos. Cava, también Oscar. Silvana desde Corrientes. Ramiro desde Chubut. Norma desde Cava. Claudia desde San Fernando. Jessica desde Malvinas Argentinas. Rosa desde Avellaneda. Más gente de Mendoza. Analia también de Mar del Plata. Bueno, mucha gente. No, hemos, con respecto al tema del chat, no lo queremos habilitar. Entonces, vamos a concentrar todo lo que son preguntas a partir del iconito de preguntas y respuestas. ¿Sí? Así nos ordenamos y podemos tener las preguntas preparadas para ir respondiendo. Bueno, ya habiendo pasado algunos minutitos, vamos a ponernos en marcha. Y vamos a ir comenzando, vamos a esperar un minutito más. Y ya vamos a comenzar. Veo que hay gente también desde Aedo, desde Jujuy, La Rioja. Guadalupe de Pilar, Justino, bienvenido. Bueno, tenemos de varios lados. Muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a comenzar entonces con este webinar que hemos llamado la videoconferencia como entorno extendido del proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a comenzar entonces despacito. Bueno, mi nombre es Gustavo Beltrami. Si bien soy argentino, ya desde hace más de 10 años vivo en España. Soy licenciado en tecnología educativa por la UTN y soy magíster en educación virtual por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Aquí en España me dedico fundamentalmente a lo que es el diseño e implementación de sistemas de formación virtuales para empresas noruegas, suecas, holandesas, belgas, españolas y argentinas. Realmente es un trabajo muy bonito, muy interesante y me gusta mucho lo que hago. Bien, bueno, todos sabemos que a partir de lo que nos ha pasado con este famoso bicho, como docentes, muchos nos hemos tenido que reconvertir, hemos tenido que cambiar. Y en definitiva, nuestra aula presencial, nuestro sistema de clases presencial, ha tenido que ser reemplazado hacia otros modelos como es las clases por videoconferencia. Y quizás para muchos docentes esto resultó una aventura bastante traumática, porque lo habían tenido que hacer de un día para otro, porque no habían tenido capacitación, y porque en definitiva se vieron forzados a trabajar en una nueva metodología que muchos no estaban preparados. Ahora bien, si uno mira los sistemas de formación, va a darse cuenta que la videoconferencia es una herramienta que está implementada en la educación superior, especialmente en todo lo que es la educación universitaria de todo el mundo, ya desde hace muchos años. No es una herramienta nueva, es una herramienta que ya hace mucho tiempo que convive con nosotros. Lo que pasa es que es verdad que en los sistemas, digamos, más bajos de la educación, en cuanto a niveles me refiero, tanto el nivel básico como el nivel medio, mantenían su esencia presencial, y entonces a partir de esto se han visto forzados a integrar una herramienta que en muchos casos no se conocía o no se sabía cómo implementar, pero clases por videoconferencia hace muchísimos años, que está esto implementado y hay muy buenos resultados en las universidades de todo el mundo, con lo cual es una realidad y va a seguir creciendo este modelo de videoconferencias. Ahora bien, nos metemos ya en este tema y lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de qué es la videoconferencia. Si pudiésemos buscar un nombre básico o una definición básica, mejor dicho, diríamos que es una herramienta que permite realizar reuniones sincrónicas virtuales apoyadas en el uso de audio y video. Y esa sería una definición muy sencilla de lo que es una videoconferencia. ¿Cuál es el tema o cuál es la historia en este sentido? Que si nosotros nos vamos a quedar con esa definición de la videoconferencia en la educación, nos estamos quedando solamente como una herramienta de comunicación, muy lejos de todo lo que es el potencial de la videoconferencia aplicada a procesos formativos. Cuando hablamos de la videoconferencia en la educación, tenemos que pensarla como un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje extendido y ampliado. Extendido, porque excede el límite físico del aula tradicional presencial que muchos conocemos y ampliado porque dispone de un conjunto de herramientas integradas que le da una potencia muy importante. Y entonces, si entendemos a la videoconferencia en esta realidad, vamos a poder hablar de entornos enriquecidos de enseñanza y aprendizaje. Entornos enriquecidos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué enriquecidos? Porque al final estas herramientas combinadas nos van a permitir trabajar en un nuevo espacio creativo para nosotros, con nuevos desafíos, pero también con muchas nuevas oportunidades a partir de la implementación de la tecnología educativa. Con lo cual, todo esto propone nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Salimos del aula tradicional para enfrentarnos a una nueva forma donde las tecnologías adquieren un rol importante. Y en ese rol, en ese cambio de funciones, habrá que entender que los docentes tenemos que empezar a preocuparnos y atender más a cómo aprenden los alumnos con tecnología que a cómo enseñamos nosotros con tecnología. Y esto es un concepto fundamental de lo que es tecnología educativa. Los alumnos aprenden con tecnología, por fuera de los sistemas educativos. Entonces, nosotros como docentes tenemos que entender cómo aprenden los alumnos con esas tecnologías y aprovechar esto guiándolos, ayudándolos y acompañándolos. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy es más importante comprender cómo aprende el alumno con tecnología más que centrarnos en nuestras prácticas educativas. No estoy diciendo que no repensemos nuestras prácticas. Lo que digo es que pensemos a atender mucho más a cómo aprende el alumno que en cómo enseñamos nosotros. Si tuviésemos que definir un conjunto de ventajas que tiene la incorporación de la videoconferencia, podríamos indicar como primera cuestión y fundamental la generación de sesiones formativas en tiempo real, sincrónicas. Con lo cual, semejan un entorno presencial y esto es lo que hace que los sistemas de educación hayan aplicado y utilizado la videoconferencia como una extensión de sus clases presenciales. También la importancia de que pueda haber un contacto visual con el alumno para que no se quede esa sensación que tenemos en los formatos online asincrónicos en donde no hay esa interacción en tiempo real en muchos de ellos. Fundamental también dentro de la videoconferencia proponer procesos de interacción y esto es el docente quien tiene la tarea de generar espacios de interacción entre los participantes de esa videoconferencia para que no sea un proceso evidentemente teórico y de mucha, digamos, comunicación de contenidos. También tener en cuenta la conexión de distintos espacios geográficos. Y esto quizás, si yo lo pienso en mi escuela presencial, no lo tengo tan claro o no es tan importante porque al final los alumnos están cerca de mi escuela. Pero pensemos en lo que nosotros hacemos aquí en España cuando damos capacitación para empresas en Noruega que tienen profesionales en distintas partes de Europa y que todos ellos necesitan acceder al mismo momento a esa formación. Entonces la videoconferencia facilita y aporta esas distancias a partir de esa virtualidad que propone. Y por último, que va a ser donde vamos a sentarnos en esta charla, la conexión con otros recursos educativos, tanto propios de la videoconferencia como de otras aplicaciones que permiten generar lo que decíamos como entorno enriquecido de enseñanza y aprendizaje. También es importante ir cambiando nuestro discurso, dejar de hablar de TIC en educación para pasar a hablar de TAC o de TES. Si nosotros tuviésemos que definir lo que son las TIC, podemos hablar de herramientas de tipo hardware y de tipo software aplicadas a procesos educativos. Pero ya esto ha evolucionado en el tiempo y hoy se habla de las TAC, las tecnologías de la apropiación del conocimiento. Nosotros decíamos recién que hay que pensar en cómo aprende el alumno. ¿Por qué? Justamente por esto que proponen las TAC. Las tecnologías permiten la apropiación del conocimiento por parte de los alumnos y entonces es una nueva forma de ver la pedagogía que existe en la tecnología educativa. Pero en los últimos cinco años se ha acuñado un nuevo término que da una vuelta más a lo que son las TAC y son las TES, las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes siguen siendo la aplicación de hardware y software en procesos educativos, pero básicamente ponen el centro del proceso a la forma en cómo aprende el alumno y proponen alternativas innovadoras y disruptivas del proceso de aprendizaje. Y esto es lo central. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la tecnología y la aplicamos dentro de nuestra aula, en muchos casos lo que estamos haciendo es replicando los modelos de educación presencial con más herramientas. Pero no estamos generando un cambio de paradigma educativo. Entonces hay que entender que lo importante de todo esto es la innovación y la disrupción que podemos hacer nosotros a partir de proponer, como decíamos, nuevos escenarios educativos, nuevas didácticas y nuevas pedagogías. Si no, lo único que estamos haciendo es agregando nuevas herramientas y repitiendo las mismas didácticas que venimos llevando adelante desde siempre. ¿Cuál es la función docente en la bioconferencia? Por supuesto, la de comunicar contenido, pero fundamentalmente la de desarrollar habilidades y metabilidades en los alumnos. La de fomentar los procesos de reflexión y análisis y proponer estrategias de participación e interacción para que tenga mucha equivalencia a lo que son los entornos presenciales de formación. ¿Cuáles serían los criterios que nosotros tenemos que tomar a la hora de elegir una herramienta de bioconferencia? Bueno, seguramente el primero, el más común. Podemos decir si es una herramienta gratuita o si es una herramienta de pago. Pero si estamos analizando solamente esa parte, nos estamos quedando un poco a medias. Tenemos que tener en cuenta también el soporte técnico. Me refiero a la disponibilidad, a la viabilidad, a la calidad y al idioma en el cual se presta estos servicios técnicos. Esto es algo que no le damos importancia hasta el día que lo necesitamos. Ahí rápidamente entendemos la importancia de la calidad de la asistencia técnica. También la calidad de la transmisión de datos, especialmente el audio. Podemos resignar la parte de imagen, pero no podemos resignar la parte auditiva. Si una videoconferencia no tiene buena calidad de sonido, por más que seamos los mejores profesores, la videoconferencia va al fracaso. Entonces es muy importante la calidad de la transmisión del audio. También la cantidad máxima de participantes en cada sesión. Hay herramientas que tienen un número limitado, hay herramientas que tienen un número mayor. Bueno, habrá que ver cuál es la que más me conviene según mi necesidad. También la cantidad y la calidad de la participación de los asistentes en un mismo momento. Muchas veces se hace la prueba cuando hablan dos personas y se deja abierto cámara y micro y funciona fantástico. Vale. Pero realmente yo pongo a prueba la herramienta cuando genero un debate de cinco o seis personas teniendo activa la cámara y el micrófono. Ahí es donde realmente estoy poniendo el juego al ancho de banda y comprobando realmente la calidad de la transmisión de la videoconferencia. Importante también los complementos o todo el conjunto de herramientas extras que tiene disponible ese software. Porque, como decíamos, si vamos a hablar de un entorno enriquecido, a mayor cantidad de herramientas, más posibilidades de generar actividades o de generar, digamos, prácticas educativas con más interacción por parte de los alumnos. Integración con otras aplicaciones externas. El nivel de seguridad, algo que estuvo muy comentado durante algunos meses. La posibilidad de personalizar la herramienta, por ejemplo, con un logo, por ejemplo, con un sistema de invitaciones personales, etcétera, etcétera. La facilidad de uso, la necesidad o no de instalación de un módulo de funcionamiento y, por supuesto, la posibilidad de transmitir vía extrema. Entonces, quiero decir, tengamos más criterios que solamente el de si es una herramienta paga o es una herramienta gratuita. Estos son algunos de los criterios que nosotros deberíamos analizar a la hora de elegir cuál es la herramienta que mejor se adecua a nuestras necesidades. Y hasta aquí, un poco, una primera parte. Por favor, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, anotarlas en el lugarcito donde dice preguntas y respuestas y vamos a ir respondiendo algunas antes de seguir avanzando. No hace falta levantar la mano, simplemente en el iconito donde dice preguntas y respuestas, por favor, ahí escribir. ¿Qué es el streaming, Rosa? El streaming es la transmisión en tiempo real a través de redes sociales, por ejemplo, a través de Facebook o a través de YouTube. ¿Vale? Más preguntas, si alguno tiene. Claudia, ¿cuáles serían las plataformas más apropiadas según tu punto de vista? También un poco Luciana hace más o menos la misma pregunta. Mira, yo, las que he probado, he probado varias. Creo que de las mejores es Blackboard Collaborate, Adobe Connect, pero claro, son herramientas muy costosas, muy costosas. Entonces, ciertas instituciones se pueden dar, digamos, ese lujo, entre comillas, pero ya viniendo a una cosa un poquito más normal, a un precio más accesible, te diría que la que nosotros estamos trabajando, Zoom, sería una buena herramienta con un coste bastante accesible, Meet, que va a empezar a limitar sus sesiones gratuitas, pero que también puedes trabajar con un usuario pago, creo que es bastante buena. Me quedo ya dentro de esas, ¿no? Están saliendo muchísimas herramientas de bioconferencia, aquí en Europa, por lo menos, están apareciendo muchísimas, y yo entiendo que en Argentina empezarán a aparecer muchas también en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero quedarse un poco ahí en una relación poste y, digamos, y utilidad, ¿no? Pero, insisto con esto, fundamentalmente, verificar la calidad de la transmisión de datos, porque sin una buena calidad de audio, pues, la verdad es que no tenemos videoconferencia. Sigo, voy a ver algunas, no voy a responder todas, ¿sí? ¿Cuál es una virtual? Bueno, esta ya la dijimos. Alejandro, no he probado Discord, la verdad que no la conozco, la probaré y te comentaré algo. José Carlos, Jitsi. Jitsi, también, la estoy probando, ahora hace poquito, no te puedo dar mucho, mucho dato, parece buena, la calidad es bastante buena de conexión, lo que me dejo un poquito ahí es que no veo que tenga muchas herramientas extras para poder trabajar como entorno enriquecido. Y respondo alguna más. ¿Alguien me dice si existe algún medio de almacenamiento online gratuito? Bueno, tienes Dropbox, por ejemplo, no sé si puede servirte como medio para ir levantando archivos. ¿Alguna más? A ver, ¿alguna más? Patricia, esto de cómo se configura la opción de Zoom, no te la puedo responder ahora, ¿sí? Pero bueno, vale, y ahí me quedo, y aquí me quedo. Seguimos un poquito más y después vamos a tener otro tiempito de preguntas. ¿Cuáles son las herramientas básicas disponibles que tenemos en los distintos softwares de videoconferencia? Bueno, tenemos encuestas o test en línea, tenemos un sistema de notas compartidas, tenemos la posibilidad de compartir ventanas de nuestro escritorio por fuera de las herramientas de videoconferencia, posibilidad también de tener una propia mediateca, distintos perfiles de usuario para configurar permisos y posibilidades, el chat, la comunicación iconográfica, algo muy útil que ahora vamos a comenzar, las pizarras colaborativas que también la mayoría de las herramientas dispone, sistemas de mensajería integrados, que esto lo tienen pocas pero son muy interesantes, el streaming en sí que ya habíamos comentado, todo lo que son métricas y estadísticas de participación, de asistencia y de uso de recursos, la grabación de sesiones y la posibilidad de salas extras a la sala principal. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas herramientas. Lo primero importante es tener una fácil visualización de los presentes, de quienes están presentes en la lista, para que rápidamente nosotros podamos hacer un recorrido y un paneleo de la gente que está asistiendo a las clases. Algo que se me pregunta mucho, ¿es conveniente dejar todas las cámaras abiertas? Yo digo en principio no. ¿Por qué? Porque cuando el profe habla, si tenemos todas las cámaras abiertas, es muy fácil distraer. Entonces, sí es verdad que cuando la gente participa, yo soy de la idea de activar cámara y micro. Y cuando hay un debate entre varias personas, ahí sí. Pero el hecho de tener a todos, todos los video participantes, digamos con su cámara web activa, por un lado complican el ancho de banda, y por el otro lado eso es de muy de un sistema presencial. La gestión, el control, ver que todo el mundo está ahí. En los sistemas de educación virtuales, al final trabajamos con cierta independencia y autonomía de la reunión. Yo sé que esto es difícil, en la educación media y en la educación primaria, por llamarlo de alguna forma. Pero al final, ¿cuál es la respuesta frente a esto? Pues que el docente cada tanto genere una llamada de atención, entre comillas, a cada alumno que vea que no participa, para ver si está conectado. Entonces, por ejemplo, Rosita, ¿qué te parece esto que aún hago de decir? Juancito, decime la respuesta esta. Digamos, porque insisto, tener todas las cámaras abiertas, cuando somos pocos, bien, pero cuando tenemos 20 o 25 personas, la verdad es que distrae, no solamente a quien está dando la clase, sino también a los propios participantes. El sistema de iconografía, algo muy bueno y muy importante. ¿Por qué? Porque al final, los íconos me permiten transmitir información muy rápida, muy gráfica y muy sencilla, sin la necesidad de tener que escribir muchas palabras. Entonces, es muy fácil, para los asistentes, comunicarnos por chat y expresar, por ejemplo, tengo una pregunta o no he entendido o está todo bien o ahora me retiro al aseo, etcétera, etcétera. Entonces, la iconografía realmente es una herramienta muy buena y muy enriquecedora para los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de videoconferencia. La posibilidad de exportar el chat, esto puede ser muy bueno para los alumnos, pero también para el docente. ¿Para qué? Para analizar un poco qué ha participado cada uno, cómo ha participado y también un poco para que quede como un sistema de notas para los alumnos de todo lo que se ha ido trabajando en clase. Entonces, hoy las herramientas de videoconferencia nos permiten que los participantes nos llevemos ese chat, guardarlo y tenerlo como sistema de notas. La posibilidad de compartir ventanas de mi escritorio, con lo cual estoy ampliando mi videoconferencia a todo mi ordenador, a todo el contenido que tengo en mi ordenador. Entonces, al final es verdad que puedo integrarla con otro conjunto de herramientas y generar un entorno mayor a la propia cantidad de herramientas que me dispone la herramienta de videoconferencia. Las pizarras colaborativas, algo muy entretenido, sí es verdad que aquí el docente tiene que gestionarlo muy bien porque pasamos inmediatamente al rol de juego y esto puede hacer que se descontrole un poco la clase. Pero, pizarras colaborativas, en donde no solo sean dibujos, sino también textos participativos, colaborativos, son una herramienta muy interesante para utilizar en nuestras clases con videoconferencias. La posibilidad de test o encuestas en tiempo real, normalmente son de tipo multiple choice, pero, en definitiva, podemos lanzar una pregunta rápida, tener un análisis por porcentaje o tener un análisis de qué ha respondido cada alumno y puede ser o bien una manera de llevar adelante un test rápido a algunos alumnos o también analizar tendencias y propuestas en base a lo que nosotros hemos establecido en ese sistema de encuentros. La posibilidad de una mediateca y de un reproductor de videos, ya sabemos que hay mucho material multimedia dando vueltas, entonces es muy bueno poder utilizarlos dentro de la propia plataforma, pero también es verdad que en la época que nos toca vivir, tenemos que pensar que todos somos consumidores de los recursos de la red, pero también somos productores, nuestros alumnos también producen y pueden producir material muy interesante para nuestras clases. Entonces, utilizar una mediateca dentro de la propia videoconferencia para que la gente pueda cargar y a la vez descargar el material que quiere, nuestra experiencia es muy interesante, muy enriquecedora y realmente permite la aparición de recursos muy interesantes que generan los alumnos que sirven para otros alumnos puedan utilizar ya sea en las propias cortes o en cortes futuras, ¿no? Como material de consulta extra, la verdad que es muy interesante ya voy a ir con las preguntas, si las quieren ir dejando ahí, no hay problema, que cuando yo termine ahora un ratito vamos a responder estas preguntas. El live stream, algo que es muy fácil y que, claro, en nuestras clases no es, digamos, tan común, pero que cuando pensamos en webinar o en este tipo de capacitaciones y formaciones, pues, es una opción de llegar a una mayor cantidad de público más allá de los 15, 20 o 30 que yo pueda tener en el aula presencial, perdón, en el aula virtual sincrónica, pero al final puedo estar llegando a mucha más gente a través de redes sociales y también normalmente esto queda grabado en las redes sociales con lo cual después la gente puede acceder a esa grabación. Incluso como material de consulta, ¿no? Para que si algún alumno tiene un futuro pueda utilizarlo como videotutorial, por ejemplo. La posibilidad de grabar las clases para que aquel que no ha venido o se ha tenido que ir o se ha perdido o simplemente quiere repetir la clase porque algo no le ha quedado claro, pues lo puede usar, ¿no? Y algo que se empieza a utilizar mucho en estas grabaciones es generar pequeñas grabaciones en la clase para que sirvan como material de aprendizaje para los alumnos. Esto se carga en la mediateca y después el alumno que quiere toma ese recurso, lo ve, aprende y en definitiva o bien está reforzando o bien está aprendiendo por su cuenta a partir de esta grabación que hemos llevado adelante y que hemos puesto a disposición del alumnado. Los sistemas de notas compartidas es algo muy interesante para trabajar en forma colaborativa, pero también para que vayamos construyendo un resumen, por ejemplo, de las cosas más importantes que vamos trabajando en una clase. y aquí, insisto, todos podemos trabajar colaborativamente para generar ese archivo compartido de datos de una sesión. Sistemas múltiples de invitaciones, no solamente con el copiar y pegar tradicional, sino que también podemos generar una invitación propia desde la propia plataforma que tenga un encabezado y un marco muy bonito de manera tal de que el alumno pueda recibir una invitación institucional y no solamente un copiar y pegar de un link que nosotros le enviamos. Los distintos sistemas de permiso que me van a permitir de alguna forma regular cuando hablan, cuando pueden participar, cuando le permito a un alumno que pase a expositor y yo quedo más en una parte de audiencia, bueno, todo este sistema que me permite jugar un poco con, digamos, las posibilidades que tengan en los distintos participantes de la sesión. Y también hay una herramienta muy interesante que es la posibilidad de salas extras, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero mandar trabajos en equipo, entonces, de los 20 que tengo en mi sala, hago cuatro grupos de cinco personas, bueno, directamente la plataforma me permite enviarlos a salas diferentes para que trabajen ellos cinco y después en un determinado momento los saco a volver y se hace una apuesta en común de lo que ha trabajado cada grupo. Una herramienta muy, muy interesante realmente de utilizar. Y algunas herramientas nos permiten un sistema integrado de mensajería dentro de la propia aplicación, ¿no? Lo cual me permite evitarme tener que tener una cuenta de correo extra, sino que el propio usuario de la propia plataforma es posible que reciba y envíe como si fuera una casilla de correo particularmente de la plataforma, lo cual me concentra todo lo que es el sistema de comunicación en la propia herramienta. Las métricas de uso que me permiten ver tiempo de conexión, cuántas conexiones hubo, incluso en algunos hasta qué medio se ha utilizado, qué recurso se ha utilizado, en qué momento y demás. Algo que, insisto, es muy interesante analizar para poder ver tiempos de conexión, por ejemplo. y también algunas me permiten un entorno flexible y personalizable a mis necesidades, por ejemplo, poner mi solo logo, poner alguna foto que yo quiera, es decir, no dejar el contexto de la herramienta en sí, sino enmascararlo en definitiva con todo lo que es el marketing institucional de cara a tener una imagen de escuela y no de plataforma. Con lo cual quiero decir, todas estas herramientas que hemos hablado, el chat, las encuestas, los sistemas de notas, la pizarra, los perfiles, la mediateca, la posibilidad de distintos tipos de documentos, las estadísticas, los íconos, los navegadores, la grabación de sesión y los sistemas de permiso, constituyen ese entorno enriquecido de enseñanza y aprendizaje. Y esta es una posibilidad que tiene retos, pero también tiene nuevas opciones. Estará en nosotros entender y comprender qué dispone cada herramienta, cuál se adecua mejor a mi didáctica o también a cuál puede ser la más conveniente para que mis alumnos aprendan mejor y a partir de ello enriquecer mis procesos de enseñanza a partir de estas herramientas. Como para ir cerrando un poquito, vamos a hablar de cinco tipos de sesiones posibles en las videoconferencias. Una estrategia más expositiva, una clase más magital, más informativa, en donde hay mucha numeración de información, un poco como estamos haciendo nosotros ahora. Una clase más demostrativa, donde ahí ya hay más parte de análisis y búsqueda de solución de problemas por parte de los alumnos con la obtención de las conclusiones referentes a ese trabajo. Una estrategia más participativa, donde el docente plantea preguntas y respuestas, hay exposiciones de los trabajos del alumno y se genera debate y discusión para buscar lo que llaman la construcción social del conocimiento a partir de la interacción de todos los participantes en esta sesión. La sesión es colaborativa, donde a partir de pequeños se realizan trabajos con la idea de posteriormente hacer una apuesta en común y de alguna forma construir un documento único a partir de las distintas aportaciones que hace cada uno. Y una que quizás no se nombra tanto pero que para mí es fundamental, las de entrenamiento o formativa, que normalmente esto se hace antes de poner en marcha la clase en sí, donde la idea es que los alumnos reconozcan los distintos elementos de la videoconferencia, la prueben, la entiendan y hagamos los ajustes técnicos para que el día que comencemos a usar la plataforma todos sepan cómo usarla, hayamos resuelto los problemas técnicos del vídeo que no funciona, del micrófono que no se conecta, de que no te escucho, de que esto y lo otro y de esa manera cuando realmente pongamos en marcha la clase por lo menos tengamos todo bastante trabajado y eliminemos un montón de problemas que podríamos haber previsto anticipadamente. En definitiva, las tecnologías emergentes nos dan la oportunidad de dejar de replicar viejas prácticas educativas con nuevas herramientas para empezar para empezar a crear nuevos escenarios formativos basados en tecnología educativa. Si no entendemos este concepto de que tenemos que empezar a pensar cómo aprenden nuestros alumnos con tecnología, si no entendemos que hay una nueva forma pedagógica que al final lo importante no es la cantidad de herramientas que logro poner en mi clase, sino en utilizarla de cara a despertar y mejorar las habilidades de aprendizaje de mis alumnos, lo único que estaré haciendo es metiendo más tecnología a las didácticas que ya llevamos adelante desde hace mucho tiempo. Y con esto un poco queríamos dar esta visión de la bioconferencia como entorno enriquecido de enseñanza-aprendizaje y ahora vamos a ir respondiendo las distintas preguntas que puedan surgir. Bien, Susana me pregunta si todas estas ventajas están en las herramientas. No necesariamente, Susana, hay algunas que están todas las herramientas, hay otras que no, hay algunas que las tienes cuando el usuario es pago, hay otras que no, aquí habría que ir informándose un poquito de cada una cuál es la que pueda tener esas mayores cantidad de herramientas. Pero también te digo una cosa, Susana, andar trabajando, si no sos muy experimentada en esto, andar trabajando poco a poco con dos o tres y a partir de eso digamos vas incrementando más. Porque otra de las cosas es que muchas veces nos queremos lanzar a por todo y nos mareamos y nos enloquecemos. Entonces, sin prisa pero sin pausa de manera tal de ir comprobando cuáles se ajustan más a tu pedagogía y cuáles vas a ir dominando más fácil para implementar y poco a poco vas a ir trabajando con más y más herramientas. Claudia, el Zoom tiene esa posibilidad pero creo que es con usuario pago. ¿Zoom licenciado no está habilitado el uso del test? Creo que no, Valeria. Creo que el usuario gratuito no está habilitado el uso del test. ¿Podés volver sobre los test y cuestionarios? Mechi, escríbeme un poquito más y te respondo eso de test y cuestionarios para que me quede claro. ¿Tenés algún modelo plan de tiempo de videoconferencia? Sí, Lilian, mira, esto, que veo también hay algunos ahí que me estoy salteando, dentro del Centro y Learning nosotros tenemos un curso específicamente que es sobre videoconferencia desde la pedagogía hasta su implementación que comenzamos la semana que viene. Entonces, allí en ese curso damos varias claves acerca de tiempos, acerca de modelos pedagógicos, acerca de recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, sí es verdad que hay una forma para trabajar, ¿sí? Ahora nos llevaría un ratito de tiempo, pero bueno, están invitados a los que deseen poder informarse, igual ahora después mi compañero Lelio va a poner la información acerca de ese curso. nos gusta cuestionar que los estudiantes pueden acceder a la secuencia de algoritmos para entrar a Adriana, Adriana Salazar. He visto que con Moodle algunos estudiantes pueden acceder a la parte de código, entonces, es verdad que podrían llegar a acceder a la parte de preguntas y respuestas. Pero aquí también, como le decía recién a la compañera anterior, esto lo explico un poquito más en el curso, porque hay que entender que una cosa son los tests y otra cosa es la acreditación, ¿no? Entonces, aquí yo dejo un poquito, voy a dar una explicación, ¿no? El docente, como sabemos, tiene muchas herramientas para evaluar la actitud y las capacidades del alumno, ¿no? Entonces, al final, puede ser, los tests, digamos, de este tipo son una opción, pero también la participación en clase, los trabajos sincrónicos, bueno, hay un montón de otras herramientas que pueden complementar, pero también aquí, yo, por eso te digo, ¿no? Me quedaría un poquito en la intención de diferenciar test y acreditación, esto lo vemos en el curso, así. Vamos a ver un segundito, vale, ahí está, vale. ¿Cómo sería un sistema de imitaciones que no solo sea copiado y pegar, Dayana? Bueno, esto, por ejemplo, Zoom te permite enviar un sistema, ¿no? Tiene dentro de la configuración la posibilidad de, donde te dice, usted ha sido invitado a la bioconferencia de tal, por tal persona, este es el link, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los software de bioconferencia disponen de esta posibilidad en donde se genera la invitación, tú después pones los correos a los cuales va destinado y se le envía una invitación formal y no solamente el copiar el link. Voy rápido porque tenemos varias y me gustaría responder bastante. Nosotros somos un poco complicados adaptar esta modalidad en la educación inicial. Vale, Karina, si es verdad que para la educación inicial, yo, lo poco que tengo porque no soy un especialista en educación inicial en bioconferencia, me quedo más aquí, sí, como un sistema de juego y de comunicación, ¿no? Ver a la otra persona, jugar, quizás un poco alguna cuestión más que de la herramienta en sí, de la parte comunicativa de ver a la otra persona. Espero haberte respondido parte de la pregunta, Karina. Hola, muy buenas, gracias por los sistemas no son pagos, hay forma de resguardar la seguridad de los participantes. Mónica, en general, no, en general, no, esto que me preguntás con respecto a la seguridad de los participantes, no, si no es un sistema pago, corremos ese río. Los test en tiempo real es tipo Cajud, sí, Luján, sí, uno lo prepara, ¿no? Son multiple choice y te aparece el porcentaje que ha votado por cada una de esas opciones o tú también puedes ver qué alumno ha respondido cada una de las respuestas posibles. Una de las preguntas que responde, ¿podría leer? Bueno, esta no la tengo acá, ¿alguna recomendación de pizarra interactiva específica para el área de matemática? Bueno, aquí quizás podría jugar con alguna figura y demás, Adriana, yo tampoco te puedo dar mucha idea en esto, pero me quedaría en el tema de pizarra para el área de matemática quizás con algunas figuras, ¿no? Con alguna cuestión, no sé, habría que pensarlo porque no es mi área específica de preparación. ¿Hay que hacer atención en algo a elegir una herramienta? Mónica, lo hablábamos, ¿no? No solamente el tema de pago y gratuito, sino, como te decía, calidad de servicio técnico, calidad de las transmisiones, cantidad de personas que pueden estar participando, posibilidad de streaming, bueno, varias cositas que ya dimos en la charla. La creación de subgrupos, trabajo con subgrupos de sus propias salas, ¿cuáles conoces? Bueno, Laura, el Zoom trabaja con esas subsalas, y ahora se me han ido, el Samba Live también trabaja con esas subsalas, el Big Book Bluetong, que es una herramienta gratuita, también trabaja con salas, por nombrarte algunas, sigo, ¿cómo es el nombre del curso que ofrecerán, Claudia? El nombre es la videoconferencia desde la pedagogía hasta su implementación, son cinco semanas, son cuatro módulos de contenidos y un trabajo final. ¿La posibilidad de realizar cuestionarios o test en línea durante una clase virtual, como quiz, por ejemplo? Sí, Mechi, sí, un poquito, un poquito ahí va la cosa, sí. La problemática del norte argentino es claramente la falta de conectividad, por lo que Zoom y Meet son las mejores opciones. ¿Qué otras herramientas gratuitas recomiendas? Ariel, como gratuitas y con calidad de audio y video suficiente, me quedo con Zoom y Meet. El resto, pues, vas a tener Jitsi, que recién mencionaba algún compañero, pero bueno, me quedo con Zoom y Meet. ¿Recomienda esto en la licenciatura en tecnología para ampliar el campo de acceso laboral docente? Sin duda, Noelia, indefectiblemente, mira cómo es el tema que ya, como te decía, hay maestrías en educación virtual, hay maestrías en escenarios virtuales y hay doctorados en tecnología educativa, con lo cual es muy interesante porque te va a permitir ampliar tu base de formación con el entendimiento de lo que es la tecnología educativa, no solamente lo que decíamos TIC aplicadas en educación, sino una visión mucho más amplia y mucho más pedagógica. Con respecto a esto, doy rápidamente una línea que no tiene que ver en esto, pero que siempre la digo y que para mí es importante. Hay tres formas de aplicar las tecnologías educativas. La primera es una función básica donde va a servir de comunicación, por ejemplo, enviar correos electrónicos, usarla como material de apoyo, como un PowerPoint o como un PDF, esa es una forma básica de usar la tecnología en la educación. Un punto medio es usar estas herramientas, ¿no? La videoconferencia, distintos sistemas como el Geniali, como puede ser Kahoot, bueno, todas estas herramientas que existen y que van a complementar un poco tu actividad docente. Pero realmente si queremos hablar de tecnología educativa debemos llegar al tercer nivel, al nivel superior, que es donde aplicamos la tecnología a los procesos de aprendizajes a partir de entender cómo aprenden nuestros alumnos. Esto es un poco lo que yo te decía recién. ¿Por qué? Por lo que te decía, si no, lo único que hacemos es, antes, poníamos la calculadora, la pizarra y el libro y el vídeo y si querés la televisión y ahora lo único que estamos usando es agregando la computadora a una clase. Pero la idéntica y la pedagogía sigue siendo la misma de siempre. Lo que pasa es que antes la clase la dábamos con vídeo y ahora la damos con la computadora. No, señores, debemos pasar a un estadio superior y ese estadio superior es entender cómo nuestros alumnos aprenden con la tecnología y nosotros guiarles en el proceso de aprendizaje. Y no me quiero extender porque, insisto, esto es de otra formación que hay dando vueltas. ¿Están realizando capacitaciones virtuales? Sí, Claudia, por supuesto, entrate en la página nuestra del centro de learning, ahí vas a encontrar varios cursos y también distintos webinars que vamos a organizar. Gracias, Beatriz, por tu comentario. Empezamos a una respuesta a qué es la respuesta. Karina, escuchamos solo una subrespuesta pero lo lee para todos la pregunta por lo que no terminamos de entender a qué respuesta. Creo que lo que me querés decir, Karina, es que voy muy rápido cuando estoy hablando. Vale, voy a ir un poquito más lento para que todo el mundo pueda entender. Valeria, ¿se debe hacer la licenciatura en tecnología educativa para hacer el doctorado? Pregunto porque estoy averiguando para hacer alguno el año que viene. Mira, doctorados en tecnología educativa yo en Argentina no conozco. Sí hay en México, sí hay en España y hay algunos en Estados Unidos muy fáciles de acceder. El de Estados Unidos no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque estás comprando el título en cuotas directamente. Estados Unidos tiene un sistema de universidades donde algunas que están reconocidas por el sistema oficial y otras que son instituciones privadas que se ponen en nombre de universidades. Pues cuidado con esto porque no son instituciones reconocidas como universidades. en cuanto al doctorado sí es verdad que te van a pedir no la licenciatura sino que te van a pedir una maestría también. Entonces sí es verdad que te van a pedir una maestría y personalmente yo recomiendo el doctorado de la Universidad de las Islas Baleares o también de la Universidad de Murcia de aquí de España porque ahí hay gente muy muy buena en el caso de Jesús Salinas que es una eminencia en todo lo que es tecnología educativa y en el tema de la Universidad de Murcia tenemos a Linda Castaneda que son personas que escriben mucho sobre tecnología educativa y nos interesa. Sigo. ¿Qué nos podés decir acerca de cómo aprenden los chicos con la tecnología? Majo básicamente la escuela ha dejado de tener el monopolio de la educación y sabemos que nuestros alumnos aprenden completamente por fuera. Entonces al final te digo algún término para que empieces a buscar un poquito más sobre esto para profundizar. Aprendizaje invisible aprendizaje risomántico e no itinerarios personales de aprendizaje. Básicamente lo que están proponiendo estas estrategias es que el docente propone la consulta da una serie de pautas por donde los alumnos pueden moverse para que no necesariamente busquen digamos totalmente libre pero eso no significa que no puedan salir de ese esquema y a partir de eso construyan su propio camino de construcción del aprendizaje. Esto también nos llevaría a otra charla y algo vemos dentro del curso de videoconferencia. ¿Se puede ver alguna videoconferencia de una capacitación realizada en una empresa? No, yo no tengo ninguna aquí que nosotros hayamos puesto disponible, Gabriel. Karina me pregunta, Gustavo, ¿crees que tendría utilidad para mi tarea de nivel inicial de la capacitación de la videoconferencia de la tecnología? Karina, no lo sé, ahí es lo que tú lo que tú puedas ver y puedas hacer. Quizás, si no estás segura, yo lo que te propongo es, empieza a implementar alguna clase con videoconferencia pequeña, insisto, de ver otra sala dentro de la propia escuela o con algún padre, por ejemplo, para ver un poco cómo funciona la comunicación y yo te diría que una vez que tú tengas esas primeras experiencias, a partir de ahí y con tu criterio profesional que va a ser mucho más adecuado que el mío, tomas la decisión de si tienes o no realizar un curso de mayor peso sobre el uso en cuanto a la pedagogía y en cuanto a la implementación. Gracias, Karina. Sí, César, voy a dejar mi, mira, César, no te voy a pasar mi página web, pero te dejo mi correo electrónico y mándame algún correo y te puedo mandar algunos webinar que he llevado adelante y que están colgados en la red sin ningún problema sobre distintas charlas y web que dan. Beatriz, siempre pienso cómo aprenden nuestros estudiantes y llego a la conclusión que además de necesitar la innovación y la aplicación de la tecnología necesitan de lo emocional. Beatriz, completamente de acuerdo. La neuroeducación, todo lo que es las emociones, la verdad que son un punto muy interesante y muy importante a tener en cuenta. Entonces, sí es verdad que toda la parte emocional también es verdad que hay que tener en cuenta. Podemos pensar, bueno, pero en una comunicación mediada por la tecnología lo emocional existe. Pues sí, ¿no? Todo el sistema de tutorización, de acompañamiento que hacen las universidades te demuestra cómo ahí hay una aplicación emocional muy fuerte que han hecho que los sistemas de educación virtual tengan un alto nivel de retención de los alumnos y no se produzca como pasaba en un principio, ¿no? La deserción muy grande de muchos estudiantes que se encontraban solos frente al acceso a esos sistemas de ILEA. ¿Está reconocida en la Coneau? Ariel me pregunta si la licenciatura en tecnología educativa de la UTI está reconocida en la Coneau. Sí, Ariel, sí. Por eso digo, yo soy licenciado en tecnología educativa y soy magíster en educación virtual. Accedí gracias a la licenciatura. Adriana, ¿hay estudios de medición de la efectividad de este tipo de educación? ¿A qué edad presenta mayor efectividad? Adriana, aquí es verdad que en lo que es la educación por videoconferencia y, bueno, todo lo que son sistemas virtual de educación, hablamos de un alto nivel de gestión personal, ¿no? Es muy difícil que el alumno que no quiere engancharse a la clase o no quiere participar o demás pueda tener buen resultado. Pero al final esto es un poco como el presencial, quiero decir, ¿no? Al final ese alumno que no quiere participar tampoco lo hace en el presencial. El hecho que esté sentado físicamente no significa que realmente está aprovechando la clase. Ahora, después un poco me quedo con lo que me preguntaba alguna compañera los niveles más bajos, ¿no? Nivel inicial, un poquito los niveles más bajos de educación. Pues ahí quizás tenemos que ver a la videoconferencia más como un sistema de comunicación y de juego que como un sistema o como un entorno de enseñanza de aprendizaje, ¿no? Creo que por lo menos en un principio. ¿Es válido el título para hacer maestrías doctorados en el exterior? Ariel, esto depende de los convenios que tenga la universidad con las instituciones donde quieras estudiar en el exterior. Pero, te cuento que existe una reciprocidad de títulos Argentina y España, por lo cual, si tu título tiene un, digamos, un título similar en España, el reconocimiento se hace directamente. Tienes que hacer algunos trámites, pero se hace directamente. En cuanto a validación en el exterior, mira, yo tengo la intención de comenzar el doctorado y, bueno, me piden una serie de documentos, pero como desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral hay un convenio con la Universidad de las Islas Baleares, la, digamos, la aceptación es bastante rápida y normalmente no tenemos problemas. Majo, ¿consideras que un docente tiene que hacer una maestría para que los conocimientos necesitan para innovar en su clase o basta buenos cursos? Majo, la habilidad docente no necesariamente viene por un curso o por una maestría. Es innato, ¿no? Sabemos que la docencia es una de las profesiones vocacionales más importante. Entonces, sí es verdad, te lo digo yo porque yo primero fui analista de sistemas, empecé a dar clase como analista de sistemas y después hice toda la parte pedagógica. Entonces, es verdad que a mí toda la parte pedagógica me abrió mucho la cabeza, me hizo entender mucho la educación y me dio soporte pedagógico para comprender muchas de las cosas que yo llevaba adelante y algunas corregirlas porque las estaba haciendo mal. Entonces, te quiero decir, los cursos o la maestría sí es verdad que te pueden ayudar a desarrollarte, pero la actitud la llevas adelante. Gabriela, por favor, repetí los tres conceptos claves para intentar empezar a ver sobre cómo aprenden nuestros alumnos. Los tres conceptos claves, Gabriela, te quedas a los tres niveles de implementación de la tecnología. Respóndemelo para que yo la vuelva a explicar. Tengo problemas con la cantidad de estudiantes conectados. Ya, Adriana, ese es uno de las cuestiones que tienes que tener en cuenta en cuanto a la herramienta, ¿no? Si te permite o no soportar tanto salud. Y aquí, entonces, tendrás que jugar un poquito, verificar si la herramienta cumple con las necesidades que tú tienes. Sigo. Orangel, ¿se ha elaborado alguna estadística comparativa para medir el nivel de aprendizaje con la interpretación de las TES? Esto siempre da mucho juego, ¿no? Las métricas de hasta dónde, porque te recomiendo que leas algo de Cabero, de Julio Cabero, que habla de, es un documento bastante nuevo, qué hemos aprendido de la tecnología educativa. No recuerdo el nombre exacto, pero lo que plantea Cabero es que es muy difícil medir resultados con tecnología educativa. ¿Por qué? Porque al final, el entorno en donde das el acceso a las tecnologías, la calidad del docente, el entorno del alumno, todo condiciona en definitiva esa medición. Entonces, es verdad que es bastante particular. Ahora, si vos empezás a pensar a las tecnologías emergentes como realidad virtual, como realidad aumentada, como gamificación, como play, como lo que decíamos, aprendizaje rizomántico, entonces, a partir de ahí, uno puede detectar ciertos patrones que dice este alumno, a partir de estas implementaciones, tiene otra forma de acceder a los contenidos y, y por consiguiente, se ve otra forma motivado y seguramente puede llevar adelante procesos más abarcativos en el torno de aprender. Espero haberte respondido, Orangelo. Nada, gracias a ti, César. Javier, me pregunta, ¿no crees que el énfasis en la tecnología como la pregunta vaya en el mérito de los contenidos de la aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Cómo evitar esa conclusión? Buena pregunta, Javier. Yo creo que el centro de todo esto sigue siendo el docente. El centro del proceso educativo sigue siendo el docente. Pero, es verdad que tenemos que ir tomando una posición más de guía que de transmisor de contenido. Nosotros tenemos que ir en una función más por detrás, ayudando a desarrollar alumnos dentro de este contexto de tecnología. Porque al final nuestros alumnos van a vivir en una sociedad de acceso permanente a la información y a la tecnología. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que no podemos poner el énfasis en que la tecnología educativa nos va a solucionar el problema educativo. Eso es un gravísimo error. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la tecnología educativa abre nuevas oportunidades en donde el alumno toma un, digamos, un punto central de la educación. ¿Por qué? Porque los modelos tradicionales de clase, recordemos que la escuela era el monopolio del conocimiento, ¿no? Tenía en definitiva aquí esta institución es la que oficializa, la única que te enseña y si querés ser alguien en la vida tenés que tener el título de la escuela. Y hoy sabemos que muchos de nuestros alumnos aprenden por fuera y es más, muchos de nosotros y yo también consultamos a veces video tutoriales en YouTube que lo hacen chavales de 15 y 16 años. Y quiero decir, un tío con una maestría o una profesión tiene que recurrir a un chaval de 15 años quizás para aprender una cosa. Pues quizás sí. Entonces quiero decir, ¿no? Se ha dado vuelta a esto y la escuela ha dejado de tener esa coronita de rey y la única que enseña. Y hoy, como vemos, a partir de todo lo que significa las XTIC o las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad, nuestros alumnos pueden aprender por fuera de los sistemas oficiales muy, muy bien. Mónica, muchas gracias por tu comentario. Lorena, ¿qué universidad recomiendan a la Argentina para el clave de la licenciatura en tecnología educativa? Lorena, es que me pones en una prieta, mi niña. Soy egresado de la UTN, estoy trabajando en el centro de la UTN, pues, blanco y en botella como se dice en España, ¿no? O sea, ni hablar. Lilian, ¿consideras que debemos preparar a uno en autogestión en el aprendizaje? Sí, Lilian, sería lo ideal, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque, ¿sabés que ya las universidades de todo el mundo hablan de el aprendizaje para toda la vida? ¿No? De hecho, yo tengo 53 años y fíjate que todavía estoy aprendiendo y estoy pensando en hacer mi doctorado. Te quiero decir, indefectiblemente que nuestros jóvenes van a seguir estudiando toda su vida. Entonces, será muy importante el desarrollo de estas metabilidades, ¿no? Estas destrezas informáticas que habla, por ejemplo, Jordi Adel, tanto para los alumnos como para los docentes, necesaria para desenvolvernos en este mundo tecnológico. José Carlos, ¿o dónde podríamos hacer una maestría en educación tecnológica? Bueno, lo mismo, yo he sido alumno de la maestría en educación virtual de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a mí me ha resultado muy buena porque tiene muy buenos profesores que compartimos con el doctorado de la Universidad de la Universidad de la Baleares, así que te recomiendo en la UMPA, que es todo a distancia, bueno, virtual, mejor dicho, es una buena maestría que te la recomiendo. Beatriz, es vocacional, sin duda. Justino, trabajo con personas con discapacidad, principalmente con autismo, y estoy tratando de aprender a usar Zoom para poder realizar juegos. Buena, buena experiencia, Justino. Sé que ha habido trabajos muy interesantes con alumnos con discapacidades y con el uso de software educativos se han logrado buenos avances. Ánimo a por todas y poco a poco. Gabriela Sosa, ¿hablaste de aprendizaje invisible? Vale, ahora sí. Gabriela, aprendizaje invisible, aprendizaje rizomántico, rizomántico, y me quedo con itinerarios personalizados de aprendizaje. Cualquier cosa me volvés a escribir, Gabriela. Majo, en tecnología educativa ¿cuáles son, según tus comentarios, las mejores universidades en Argentina y en España? Bueno, yo tampoco conozco tanto, yo me recibí en tecnología educativa en el año 2006, con lo cual ya hace un tiempito en la UTN, pero bueno, mi experiencia en la UTN fue buena, entonces te quiero decir, y sí, es verdad que hay unas universidades españolas muy buenas, pero claro, también tenés que pensar el coste que te va a salir una universidad en España, yo no tengo costes así, pero tenés que pensar que anualmente tendrás que pagar una cuota de unos mil euros, más o menos, en una universidad española, y por el otro lado habrá que ver si te permite como estudiante extranjero, y por el otro lado, no todas te permiten examinarte en formato virtual. Gracias Susana, gracias Orangel, gracias María Claudia, gracias a ti, gracias Lorena, Valeria, ¿sabes qué diferencias hay entre una licenciatura en tecnología y una de las herramientas digitales para la educación? La verdad, no lo conozco, Valeria, pero aquí te vas a encontrar que son distintos enfoques de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la maestría que yo hice se llama maestría en escenarios, sí, en educación virtual, y el año pasado se aprobó una nueva maestría que es, para estas universidades también, maestría en escenarios virtuales, por ejemplo, cambia que se agrega a esta nueva maestría una cátedra de gamificación, una cátedra de herramienta virtual, pero fundamentalmente, y esto es muy bueno para alumnos, quitan el hecho de tener que hacer una tesis como tesis y solamente se pide un trabajo integrador final. Esto es un cambio maravilloso para alumnos porque hacer una tesis de maestría son entre 250 y 350 páginas, entonces, es todo un proceso, aunque digo, es todo un proceso. Beatriz, el aislamiento social puede pensarse como una oportunidad porque nos invitó a repensar nuestras prácticas vehicularizadas por tecnologías. Sin duda, Beatriz, gracias por tu aporte. Gracias Patricia, me alegra mucho que haya te recibido la charla. La licenciatura en herramientas de la Universidad de Aranus. Vale, Valeria, gracias. Una buena experiencia, me encantó, gracias a ti Adriana. Estoy en duda entre cuál elegir, Valeria, no sé qué decirte. Aquí tendrías que averiguar con gente que haya acusado en las universidades y ahí poder tomar la determinación. Justino. Ah, Justino, Guadalupe. Guadalupe, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado y que has aprendido. Dayana, muchas gracias a ti. Gracias Dayana, muchas gracias también Majo, gracias Silvana, gracias Gabriela, que se ha ido en una maestría en enseñanza eventual de la aprendizaje y cómo sería el trabajo integrador. Luciana, la maestría en enseñanza en entornos virtuales y aprendizaje y cómo sería el trabajo integrador. Yo soy tutor de la maestría pero no tengo exactamente mucha idea exactamente de lo que se te pide. La diferencia entre una tesis y un trabajo final básicamente es que el trabajo final partí de una experiencia concreta. En cambio, la tesis se te pide una hipótesis, se te pide método científico, se te pide marco teórico, se te pide desarrollo de una propuesta, se te pide triangulación de datos, etc. Entonces, es verdad que una tesis es algo más complicado. Un trabajo final normalmente es una cuestión práctica pura y dura en donde desarrollas todos los pasos y todas las cuestiones relacionadas a ese trabajo final. Luciana, espero haberme explicado, si no, me vuelves a decir. Uf, talo esto, ¿qué opinás sobre la situación educativa actual? Hace 12 años que salí del sistema oficial de educación con lo cual la verdad es que me encontraría en otro mundo por hoy, ¿no? Es muy difícil poderte decir cómo está la situación hoy, la verdad que pienso si yo tuviese que volver, la verdad que me asustaría un poquito. Valeria, la diferencia entre una tesis y una tesina, no, no es lo mismo Valeria, en una tesina se te pide menos información, que es normalmente lo que se hace en la licenciatura, no es tan importante el método científico, digamos que es un poquito más flexible, ¿no? la tesis ya te piden un marco teórico mucho más sólido, un desarrollo de la propuesta mucho más justificado y demás, en cambio la tesina es verdad que es un poquito más sencillo el trabajo. David, estoy finalizando mi tecnicatura en informática en gestión y mi interés de ir con la licenciatura en tecnología educativa, puede ser que se esté dictando en la UTN, voy por eso, tranquilo, pero final. Sí, David, en la UTN se dicta la licenciatura en tecnología educativa, ¿sí? Beatriz, Gustavo, no vuelvas, haces muy bien trabajar, gracias, que la verdad está pobre, nada Beatriz, nada, pero fíjate una cosa Beatriz, sigo siendo entusiasta y sigo compartiendo o me gusta mucho compartir el conocimiento que yo tengo que adquiro aquí con todos los educadores y los formadores de mi país porque al final sigo teniendo un poquito de ala, ¿no? Gracias. Jessica, bueno, Jessica, nada, llamame y yo los pongo en vereda, Jessica, como hacía contigo, un placer poder saber que estás ahí como siempre, te agradezco muchísimo y nada, gracias, gracias Jessica. Lilian, en relación a la capacitación laboral y al uso de los entornos virtuales, ¿qué podés decir de las barreras culturales y cómo las gestionas para el evadamento de tu experiencia? es una buena pregunta, ¿no? Aquí, un poco claro, vos imagínate que yo trabajo con empresas noruegas, empresas suecas, empresas holandesas, empresas belgas, en donde si bien tienen ciertas cuestiones parecidas, es verdad que hay rasgos distintivos entre los noruegos, entre los suecos, entre los holandeses y entre los holandeses. Aquí, lo que tenés que hacer es conocer un poco su idiosincrasia y a partir de ahí manejarte con esas cuestiones, ¿no? Pero, también es un poco que a veces, porque pasa, ¿no? Quizás vienen de sistemas diferentes a los nuestros, vos vas con una idea pedagógico-didáctica y ellos no lo ven claro, ¿no? Yo recuerdo la primera vez cuando hace 11 años propuse llevar adelante un sistema de educación para 48 personas, para una empresa noruega, claro, los noruegos no lo podían creer, no lo podían entender y un poco lo lanzaron pero con muchísima duda. Cuando me vieron funcionar, cuando vieron que todo estaba en marcha y que esa planificación teórica que teníamos realmente la llevaba a la práctica, ellos se abrieron, entendieron y, bueno, aceptaron mucho más estas posibilidades. Con lo cual, te quiero decir, aquí es un poco adecuarse. Otra cosa que me ha pasado, por ejemplo, estoy dando algunas charlas en Colombia y en México y es verdad que tenés que adecuar los conceptos porque, por ejemplo, allá el concepto de videoconferencia no les queda claro, es hablar de clases sincrónicas y por ahí no son tan amigos de trabajar con PowerPoint sino más bien de llevar adelante mesas y coloquios. Bueno, vuelvo a lo mismo, ahí es el docente el que tiene que tener la flexibilidad para adaptarse a esos entornos o esas barreras culturales y tratarla de superar, ¿no? Es un desafío, ya, pero creo que es parte de la función. Juan, ¿cómo captar la atención del alumno en materias como programación o base de datos en secundaria? Hostia, mío, mío, ya. Yo no sé qué se está dando ahora, Juan, yo empecé como analista de sistemas, aquí en España está resultando muchísimo y muy bien para los chicos jóvenes trabajar, por ejemplo, con Scratch, por ejemplo, con todo ese tipo de software de juegos, en definitiva, que te permiten desarrollar algunas habilidades de programación. Entonces, quizás sea una forma por ahí introducir un poquito más alguna herramienta de tipo gamificación o demás, no sé si has escuchado hablar de esto, como para tratar de descentrarte en lo que estábamos hablando al principio de la charla de el hecho de pensar más en cómo aprenden nuestros alumnos que en cómo enseñamos nosotros. Quizás si le das un poco vuelta y empezás a buscar respuestas por ahí, quizás pueda aparecer alguna solución o alguna idea que se te abra la mente, pero a seguir trabajando que te importa. Bueno, he respondido a todos, no sé si, gracias a ti, Juan, queda alguna preguntita o algo para poder responder, si no ya vamos a ir cerrando la sesión. Recordar que desde la UTEN estamos a vuestra disposición, lo que quieran, bienvenidos al curso de videoconferencia, vamos a estar encantados de poder recibir y nada, estar atento a los distintos webinar que vamos a estar dando, quien quiera comunicarse conmigo, voy a escribir mi correo electrónico sin ningún problema, anotarme, escribirme para charlar o para lo que sea. Horario de inicio del curso, Gabriela, como es en formato online, ya sea a través de Moodle, no hay tanto problema, después ponemos los días y los horarios de las videoconferencias en donde repasamos un poco los contenidos, pero eso un poco lo hacemos en base al grupo y ver cuáles son los mejores horarios. Gracias Gabriela, gracias Lilian, Javier, hola Gustavo, en la licenciatura en tecnología y de tu vida se ven los contenidos necesarios para aplicarlos como formador en una empresa, se ven estrategias, no pienses en contenidos, pensá en estrategias didácticas, te van a dar base de cómo utilizar la tecnología en procesos educativos, no pienses tanto en contenidos sino más bien en herramientas, en andamiajes que te permitan llevar adelante después capacitaciones. No sé si me he explicado, Javier. Gracias Gabriel por tu aporte, gracias. Karina, sí, queda la clase grabada, creo que en el Facebook, Lelio, no sé si podés pasar el link de dónde está grabada la clase. A ti Gabriela. Bueno, no sé si va quedando alguna preguntita más y si no ya vamos a ir cerrando. Creo que en el blog lo tenemos. la charla, Lelio, ¿tenés la dirección donde va a estar o dónde la podemos buscar? Que algunos me preguntaban por ahí. Ya estoy contigo, Néstor, un segundito. ¿Cómo motivar a los jóvenes en Classroom? Es difícil, Néstor, pero aquí es sacarse un poco esto de que el docente es el que tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, quedate con algunos conceptos que no sé si has escuchado. Gamificación. Aprendizaje basado en proyectos. Trabajos en grupos. Aula invertida, Flipet Room. Porque al final lo que estás haciendo ahí es tirando el trabajo a los alumnos y que vos lo guíes. Quédate un poquito con esos conceptos a ver si te pueden servir. Bueno, si no hay más preguntas, por mi parte agradecer vuestra participación, espero que les haya gustado y les haya servido. Escribirme en mi correo electrónico, contestaré todo lo que pueda y bueno, también puedo pasar a algunos otros distintos webinar o para que yo les envase invitaciones de distintos webinar cuando cuando realicemos completamente gratuitos. Gracias, Gabriela. Gracias, Claudia, también. Y bueno, desde el Centro de Learning de la UTN agradecerles, los esperamos que se enganchen con nosotros con todas las propuestas que tenemos de capacitación y nada, un saludo desde España y gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos. Un saludo.